Bueno, yo soy Ariel Struch, toco el bajo e interpreto a Paul McCartney. Bueno, yo soy Carlos Bortaza, hago el papel de John Lennon en la banda y bueno, toco la guitarra y el teclado. Mi nombre es Lucas Aguiar, soy guitarra líder y voz de George Harrison. Mi nombre es Martín Álvarez Pizzov, soy el baterista de Los Silvers e interpreto el rol de Ringo Starr. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Gracias. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.